para demostrarle a nuestra población que pasó hay arte si nos comentan también en los medios de comunicación municipal que estamos siendo transmitidos en directo a través del cable local a través de las redes sociales también eso y lo que seguimos de marcos con cultura y arte uno y esto se hace y suena así y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.